Ok, esta canción es una canción que se la quiero dedicar, es una canción nueva, se la quiero dedicar a todas aquellas personas que no pueden conectar o comunicarse con su deseo íntimo. Son personas que sufren muchas veces de ellas. Entonces, para ellas, yo les digo, yo te amo. ¡Vamos! Te dimos en el ascensor, según su versión, ella no había hecho nada. Que todo fue mi culpa, que el bandido fui yo, mientras me desaba agarradita mi corbata. Me dejaste allí, me dejaste de pago, me clavaste ahí, sonriendo medio loco y borracho. Y cuando llegaste a tu casa, me escribiste qué plato, qué simpática pensé. Yo le respondí alto que yo te amo. Voy a ser feliz, debajo de su sabana, le voy a pedir, que me haga un huequito en su cama. Va a decir que sí, porque tengo la próxima clásica, las palabras mágicas. Yo le respondí alto que yo te amo. 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 Yo te amo.